Es no dejar de enamorarse jamás Primero, de la persona que conoces Y después, de todas sus versiones posteriores Y bueno, toda esta vida nos ha valido para saber definir a Andrea Y yo con la que mejor la definiría es como que es una mujer valiente Valiente en todos los sentidos, digo Aparte de valiente, me encanta llamarla pirata Pirata Era segura, guapa, un pelazo Y que encima nos había dado a todos en las narices aprobando Bueno, pues después de esto no nos separamos ni para ir al baño Pero oye, no hacía más que hacerme partícipe de su vida Pero solo quiero que todos seáis conscientes de que hemos tenido mucha suerte De poder tenerla en nuestra vida Vosotros dos y Cooper sabéis que tenéis en nosotros Y en toda la Peña del Revolcón Amigos con los que siempre podéis contar Vale, a ver Muchas gracias a todos por estar aquí Cuando Dani me propuso hacer unos votos Es decir, hablar nosotros Pues claro, lo primero que me vino a la mente fue Que cómo iba a hacer yo para hablar delante de tantas personas Yo que soy una mujer de tan pocas palabras Entonces, no Claro que no, claro que no Más bien lo que pensé fue A ver, cómo hago yo para no empezar hablando de nosotros Y 45 minutos después Darme cuenta que estoy comentando la batalla final de Hogwarts O la del Señor de los Anillos O algo así Entonces, contra todo pronóstico voy a intentar ser breve Y voy a intentar sobre todo no llorar A ver Dani Tienes cientos de virtudes que hacen que seas el hombre perfecto para mí Eres paciente, comprensivo Y solo tú sabes calmar el volcán que llevo dentro Eres el mejor compañero de vida que podría elegir para este camino Y lo sé desde hace muchos años Y lo sé en momentos muy sencillos Como cuando te oigo desde otra habitación reírte a carcajadas Y sé que es porque estás viendo algún vídeo o algún tiktok que te está haciendo gracia Lo sé cuando te veo afrontar dificultades con la mayor valentía y el mayor coraje que he visto nunca Lo sé cuando veo tu versión más tierna cuando hablas y cuando miras a Cupi Y lo sé porque pienso en todas las cosas que nos quedan por vivir Y no veo el momento de vivirlas No tengo miedo al futuro, te lo he dicho mil veces No me asusta No me asustan los retos que el destino nos tenga preparados Ni me asustan los baches que seguro vamos a tener que atravesar Porque si de algo estoy segura es que tú y yo somos para siempre Estoy tremendamente emocionada por celebrar este día con toda nuestra gente Este día que tanto hemos pensado, hablado y esperado Y aunque como tú dices esto no cambia nada Porque seguimos siendo nosotros Y vamos a seguir compartiendo y madurando y haciendo nuestra vida juntos Hoy te quiero hacer entrega de esta alianza que te coloco, si sé Y con el deseo de que ella sea como un auxilio Un alivio para cuando creamos que todo va mal, que no podemos más Que en ella sepas que está mi nombre grabado Y que tienes a la persona que más te quiere en el mundo contigo Que ya solo por eso nos sirva para sentirnos agradecidos y afortunados Que sirva para recordarte que yo siempre estaré a tu lado Muchas gracias ¡Cabrona! Ahora yo, ¿no? Igual Ahora yo Bebe agua, bebe agua Yo voy a leer directamente Antes de comenzar a dedicarle estas palabras a Andrea Me gustaría hacer un agradecimiento general a todos vosotros por haber venido Y también hacer un pequeño recordatorio de todas aquellas personas Que no pueden estar aquí presentes y que todos llevamos en la memoria Bueno, qué decir de ti Andrea Nos conocemos desde toda vida Ya lo han estado contando tus amigos de la peña Sí, han hecho spoiler No recuerdo exactamente el momento en el que nos encontramos por primera vez Pero seguramente fuera una tarde en la pista de botorrita De un fin de semana cualquiera cuando éramos niños De lo que sí que me acuerdo es de la primera vez Que comenzamos esta pareja que formamos tú y yo Que también la han contado antes Realmente llevamos mitad de nuestra vida juntos Que es algo increíble Estoy sumamente contento de ello Hemos sido amigos en primer lugar Luego hemos sido novios Hemos incluso llegado a trabajar juntos en aquel año en la ESCO Nos hemos ido a vivir juntos Hemos superado una pandemia Nos hemos comprometido Y creo que hemos sido los comprometidos más longevos de la historia Hemos adoptado a Cooper en nuestro hogar Y finalmente hoy nos vamos a denominar marido y mujer Dos palabras que no son ni de lejos Suficientes como para definir Lo que eres, lo que vas a ser Y lo que has sido para mí Te entrego Andrea esta alianza Para que cada vez que la veas Recuerdes estas frases que he escrito y que te voy a leer Tu impulsividad nace de tus buenos sentimientos Y como tú bien me dices algunas veces es que eres muy majo Tienes una bondad que no cabe en ti Me complace quererte y cuidar de tus momentos Es alucinante abrazarte y guardar tus secretos Gracias por formar parte de mi vida Que comience la fiesta Ponga arriba Y vamos a otro Si pienso en Dani Lo primero que me viene es que es un amigo Pero un amigo con mayúsculas Esas personas que cuando necesitas algo Te vienen a la cabeza Pero da igual que sea Puedes contar con él para Quedar a salir de fiesta Echar unas cervezas O que te llegue con un problema O hacer una amenaza Antes ha sido como un hermano Porque nos conocemos desde que somos nada Muy pequeños De hecho compartimos hasta los cumpleaños Andrea Solo decirte que lo quieras tanto como él te quiera a ti Que a pesar de que no sea un deportista de élite Ni tenga una estrella Michelin Es una joyica Un currante de verdad Un tipo leal Siempre dispuesto a ayudar Realista Pero siempre tiene algo bueno que decir de la gente Nos encanta su forma de pensar Simplemente queremos decirte Que te llevas a una mujer maravillosa Cuídala Amala No es nada nuevo para ti Lo llevas haciendo siempre Que fue en el bar llamado La Iglesia Donde ocurrió la magia Y en ese beso Mis señas y han pasado tiempo Que siguen con la misma sonrisa Y esa magia que hoy lucen Y que les hace más fuerte O sea, ya nos contarás Dani un poco Aquí en Petit Comité Cómo has conseguido Que dure tanto tiempo esta magia Y hacer esto posible Tío, ya sabes que eres mi tío favorito Y me encanta verte tan feliz Habéis preparado la boda desde hace muchos tiempos Y por fin ha llegado el día Tío, eres mi ejemplo para ser rico Venga, me gustaría ser como tú Cuando seas, cuando creo Tan valiente, bueno y listo Hasta decir en una película Gracias, cariño Muchas gracias Ya te lo sé, creo Sí, me lo voy a quedar Bueno, ya sabemos quién se ha llevado el premio Al mejor discurso, ¿no? Vale, pues nada Pues ya estaría Pues ya estamos Vamos a disfrutar de la fiesta Que ojalá que todas las noches Sean noches de boda Y que todas las lunas Sean lunas de miel